¿Cómo están estas fechas de FIFA, casi que salgo de vida o muerte contra Canadá y Honduras? Sabemos que van a ser bastante difíciles por los rivales, por lo que nos estamos jugando, pero creo que material tenemos para poder sacar estos partidos adelante, poder sacar un muy buen partido en Canadá y acá en casa contra Honduras también. Entonces yo creo que ese debe ser el enfoque principal, en saber lo que nos estamos jugando de verdad para poder sumar bastantes puntos y posicionarnos mejor en la tabla. Pablo, selecciona Keylor, selecciona Gamboa, ¿qué tanto pueden afectar estas bajas en la saga? Yo creo que son jugadores sumamente importantes, no vamos a decir mentiras lo que ellos provocan en la selección, pero acá estamos todos unidos por un país, si no está Keylor yo sé que ya sea Leo, Aarón, Kevin, lo van a hacer de la mejor manera, van a sacar la cara por los arqueros, igual lo de Christian también. Entonces sí son bajas importantes, pero también somos importantes los que estamos acá y los que vamos a enfrentar estos partidos. ¿Cuampa, qué le ha faltado para ganarse un puesto titular a usted? ¿Qué cree que le haya faltado? Porque es un jugador regular como legionario, viene en un buen equipo, pero la selección le ha faltado todavía, ¿tenemos minutos? No sé, al final son decisiones técnicas, el entrenador piensa algo diferente a lo que tal vez quiere uno. ¿Pero qué le dice a usted como tal? No, no, en realidad nada, porque siento que ya son decisiones meramente técnicas, él ve otras cosas, él decide otras cosas y es totalmente respetable. Aquí todos estamos luchando por un puesto, en este caso Francisco que es mi competencia directa, también él lucha, él trabaja, él se entrena y hay que respetar las decisiones de los entrenadores porque al final él es el que manda y el que va a decidir quién va a jugar y quién no. ¿Para usted es mejor Francisco que usted entonces? ¿Se le ha ganado ese puesto o no cree que sea así? No, yo no creo que sea así, no es para buscar hacer polémica ni nada, porque esas preguntas son como para ver qué responde uno mal, me parece que es competencia sana, yo a él lo respeto mucho, yo sé que él respeta mi trabajo también y al final la decisión del técnico hace que él juegue, pero yo siempre estoy, como decimos nosotros, puntita de pie para el momento en que me toque sacarlo adelante. Pablo, y a pesar de la falta de minutos, ¿la motivación es la misma con la que viniste en septiembre, en octubre? La misma, la misma, esta es la selección de Costa Rica, esta es la selección del país que uno ama, que uno daría todo por siempre poder jugar bien los partidos, poder ir a todos los mundiales, ojalá así fuera, entonces yo creo que la motivación es la misma desde el día uno y cada vez aumenta más también con la responsabilidad de lo que uno está jugándose. Juanpa, ¿qué tanto hablan dentro del camerino, por Whatsapp, por ahora que está usted allá y los tamilisioneros, aparte del escepticismo o del negativismo que hay de la afición con la selección nacional? Nosotros no hablamos de eso, porque yo creo que el hablar del negativismo es traerlo hacia nuestras vidas, atraerlo con la mente y en este momento, sí, hay gente que puede opinar lo que guste, cada quien tiene el derecho de pensar que no vamos a clasificar, que no estamos jugando bien, tienen todo el derecho, nosotros adentro sabemos que estamos entregándolo todo y que podemos sacarlo adelante como grupo, unidos. Juan Pablo, la experiencia a nivel personal, estando en uno de los clubes más importantes de Sudamérica, ¿cómo ha sido eso? La verdad, ha sido una experiencia inexplicable, porque Millonarios es un club muy representativo, primero a nivel de Colombia y luego ya a nivel de Sudamérica también, y poder ser titular ahí, poder, ahorita el torneo ha sido muy bueno, y creo que la afición así me lo ha reconocido, la mayor parte me ha hecho saber que está contenta conmigo, y eso para mí representa mucho por el equipo el que es. Juan Pablo, más allá de las posiciones que está actualmente, ¿dónde coloca Costa Rica en cuanto a nivel de selecciones en CONCACAF o usted? Pues, la verdad, hacer ese ranking es como difícil, yo no puedo decir, estamos por encima de México y Estados Unidos, pero los partidos acá en CONCACAF son cerrados, México nos gana 1 a 0 acá con un penal, que con otra situación pequeña del partido no pudo haber pasado, un 0 a 0, en otros tenemos una oportunidad, le hacemos un gol, igual con Estados Unidos comenzamos ganando, entonces, yo no siento que la diferencia sea abismal como muchos la pintan, que es difícil, sí es difícil, pero yo creo que no hay una diferencia abismal de selecciones acá en CONCACAF. Gracias.